Hablando de chilenos, lo que tenemos para ustedes hoy día es una primicia, el nuevo video de Jorge González que se llama simplemente Fe. ¿Cómo estás? Calla, solo te quiero, tranquiliza, escúchame una vez, lo que voy a contar, sabes que vuelvo a tener fe y empiezo a sanar, dama, escúchame una vez, no, 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 no voy a pedir amor, te ves feliz y me gusta que seas feliz. Sabes, con los recuerdos de nuestro amor, no, 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 escúchame una vez, todo tiene final, sabes que vuelvo a tener fe y empiezo a sanar, dama, escúchame una vez, no, 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 sabes, escúchame esta vez, por favor, seré feliz y yo sé que me quieres feliz. Vuelvo a tener fe y empiezo a sanar, oye, escúchame una vez, vuelvo a tener fe, y empiezo a sanar, oye, escúchame una vez, por favor, por favor, te ves feliz y me gusta que seas feliz. Escúchame una vez, todo tiene final, sabes que vuelvo a tener fe y empiezo a cantar, niña, escúchame una vez, todo tiene final, sabes que vuelvo a tener fe y empiezo a cantar, por favor, te ves feliz y me gusta que seas feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!